El tema de la deforestación es un problema, yo diría, mundial y especialmente en los que tenemos bosques tropicales y todo. Yo creo que aquí hay que fortalecer las instituciones, pero también tener políticas públicas más, yo diría, protectoras de los bosques. Y eso sí se tiene que lograr en un equilibrio en lo que implica el desarrollo y en lo que implica especialmente el medio ambiente, considerando que todas, por ejemplo en la Amazonía Boliviana, son el pulmón de Bolivia, son el pulmón del mundo y de Sudamérica, entonces necesitamos tener políticas públicas mucho más específicas.